Corazón cerramos Quiero quitarme ese amor de la cabeza Este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que soy una enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Corazón cerrano Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y ese tonto corazón no me lo deja Me dice como él no hay otro Me llena de recuerdos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que soy una enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que soy una enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que soy una enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que sigo, yo sigo enamorada